El Evangelio propuesto por la Iglesia El Evangelio propuesto por la Iglesia Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo, Digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias, y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, Recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este tiempo pascual, además de ser un continuo recuerdo de la resurrección del Señor, una actualización de este misterio de nuestra fe, es la oportunidad también para recalcar sobre el significado, primero, del bautismo. Por eso hemos escuchado los días anteriores el diálogo de Jesús con Nicodemo, que hay necesidad de nacer del agua y del Espíritu. Pero también de la Eucaristía. Por eso el pasaje del día de hoy. Lo que Jesús ha hecho con la multitud de personas que lo siguen, que lo escuchan, de multiplicar los panes para saciar la multitud, está anticipando lo que será la Eucaristía. Del misterio pascual fluyen el bautismo y la Eucaristía, como lo contemplamos el Viernes Santo, que Jesús, cuando fue traspasado por la lanza en el costado, salió al instante sangre y agua. Los padres de la Iglesia siempre han interpretado este hecho como del costado de Cristo que nace la Iglesia, nacen los sacramentos que hacen a la Iglesia. Bautismo, agua, la Eucaristía, la sangre. Por lo tanto, este es un tiempo para que nosotros renovemos nuestra condición de bautizados, de hijos de Dios, para que asumamos con mucha responsabilidad el hecho que por el bautismo somos discípulos misioneros del Señor. Y por otra parte, para que renuevemos nuestra fe en la Eucaristía. Cada Eucaristía es actualización del misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor hasta que Él vuelva. El Señor nos anime, pues, a vivir auténticamente nuestro bautismo y alimentarnos continuamente de la Eucaristía. Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, venga en nuestro auxilio. Amén. Amén. Amén.